Este, no, atrás, atrás, que va a estar mal. Ese. Ese es el de la gorra. Que sigue, que sigue. Señor Coldo, ¿qué tiene que decir en el supuesto de aburrido a las posiciones ilegales? ¿Se ha beneficiado de usted de su cercanía en el medio? Señor Coldo, ¿es cierto que usted pagaba con billetes de 500 euros las fiestas del señor Ábalos en Canarias? Por favor, cuidado, cuidado ahí. Señor Coldo. Perdone, señor Coldo. Dice el señor Ábalos que yo no tenía contacto con usted, ¿es cierto? ¿Pagaba usted con billetes de 500 euros las fiestas del señor Ábalos en Canarias? ¿Se ha beneficiado de usted de su cercanía al ministerio para hacer algo? Yo soy de los paraísos fiscales con el señor Ábalos en Canarias. ¿Aquí? Ha salido en todos lados, Ricardo.